Ahí está Comparta, comparta Vamos a cantar esta alabanza Está cayendo en este lugar Dice la alabanza Todo está cayendo aquí Es tan fuerte sobre mí Mis manos levantaré Y su gloria tocaré Algo está cayendo aquí Es tan fuerte sobre mí Mis manos levantaré Y su gloria tocaré Dice Y está cayendo Su gloria sobre mí Sanando heridas Levantando al caído Su gloria está aquí Comparta Y está cayendo Su gloria sobre mí Sanando tu herida Sanando tu herida Levantando al caído Su gloria está aquí Su gloria está aquí Te adoramos Señor A él sea la gloria A él sea la gloria Iglesia Para todos los amigos Hermanos que nos están viendo Compartan Estamos haciendo algo Para el Señor Algo nuevo Algo diferente Pero para él Sea la gloria siempre Algo está cayendo aquí Es tan fuerte sobre mí Mis manos levantaré Y su gloria Y su gloria tocaré Y su gloria tocaré Oigan lo que dice Y está cayendo Su gloria sobre mí Sanando heridas Levantando al caído Su gloria está aquí Su gloria está aquí Oigan lo que dice Su gloria está aquí Su gloria está aquí Su gloria está aquí Está aquí Su gloria 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 está aquí ¡Hai!